novena a nuestra señora de las mercedes primer día maría mujer humilde en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me edujes que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre, 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 Madre Oremos Padre Dios, tú que te complaces en los humildes y confundes a los soberbios hoy acudimos a ti de la mano de María la mujer sencilla y confiada que se deja moldear como vasija hecha a tu gusto ayúdanos a despojarnos de nuestras seguridades y a entregarnos como arcilla moldeable en tus manos de alfarero por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen prometida a un hombre llamado José de la familia de David la virgen se llamaba María entró el ángel a donde estaba ella y le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo al oírlo ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel el ángel le dijo no temas María que gozas del favor de Dios mira concibirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús será grande llevará el título de hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin María respondió al ángel ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el consagrado que nazca llevará el título de hijo de Dios mira también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez y la que se consideraba estéril está ya de seis meses pues nada es imposible para Dios respondió María yo soy la esclava del Señor que se cumple en mí tu palabra el ángel la dejó y se fue palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ¿qué te parece la relación de María con la palabra que hemos escuchado? ¿qué es la humildad para ti? ¿cómo muestras tu humildad? la vasija de barro está relacionada con tres realidades la fragilidad el cuerpo de la mujer la naturaleza del hombre y su dependencia del creador nosotros como la arcilla y tú el alfarero somos todos obra de tus manos en el Salmo 31 escuchamos un lamento conmovedor que alude a la corporidad del hombre mi vida se gasta mis huesos se consumen me he convertido en una vasija rota mi alma alaba a Dios alaba la grandeza de mi Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador pues Él ha puesto sus ojos en sí su humilde esclava y desde ahora y siempre dichosa me llamará oh dulce María Dios te salve María llena eres de gracia cuán dichosa eres tú entre todas benditas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia cuán dichosa eres tú entre todas benditas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús oh dulce María proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso que quiso que todas las generaciones felicitaran a María la madre de su hijo y supliquemosle diciendo danos Señor un corazón bien dispuesto como María danos Señor un corazón bien dispuesto como María por la iglesia para que acierte a encarnar en todas sus instituciones un espíritu de servicialidad atención y cuidado al ser humano roguemos al Señor danos Señor un corazón bien dispuesto como María por las familias especialmente por las de nuestras parroquias para que den primicia al diálogo a la concordia y al apoyo mutuo entre sus miembros roguemos al Señor danos Señor un corazón bien dispuesto como María tú que nos diste a María por madre concede por su mediación salud a los enfermos consuelo a los tristes perdón a los pecadores y a todos abundancia de salud y de paz roguemos al Señor danos Señor un corazón bien dispuesto como María por los grupos sociales y políticos para que lejos de buscar sus propios intereses tengan el sentido y el coraje del bien común roguemos al Señor danos Señor un corazón bien dispuesto como María por todos los que estamos aquí reunidos para que sepamos hacer realidad en nuestras vidas los contenidos de fe roguemos al Señor danos Señor un corazón bien dispuesto como María oremos Señor vemos cómo crece nuestro mundo en verdadera humanidad cada vez que uno cualquiera de nosotros se hace disponible a ti en estos días que aprendamos a transparentar en nuestro ser y en nuestras relaciones los rasgos de la vida que tú nos das por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén yo cantaré al Señor un himno grande yo cantaré al Señor una canción yo cantaré al Señor un himno grande yo cantaré al Señor una canción mi alma se engrandece mi alma canta al Señor mi alma se engrandece mi alma canta al Señor proclama mi alma la grandeza de Dios se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador hoy me ha mirado la humillación de su sierva la humillación de su sierva canta conmigo la grandeza de Dios todas las naciones aclamar al Señor yo cantaré al Señor un himno grande yo cantaré al Señor una canción yo cantaré al Señor un himno grande yo cantaré al Señor una canción al Señor Gracias por ver el video.